Vámonos, vamos a ver qué dice Aris Mendi, el más aceitoso de los reporteros. Vamos a ver, adelante. Gracias, nueva vez. Y nosotros continuamos en este recorrido por el municipio de Pimentel tras esta convocatoria a huelga. En esta ocasión me encuentro en la calle Mella, en el sector Guava Bajo de acá de Pimentel. ¿Me pueden observar ustedes esta calle completamente llena de escombros? Aquí también hay barricadas, lo cual ha impedido la circulación del tránsito. ¿Pueden observar en sus imágenes cómo amaneció Pimentel a esta hora de la mañana? Destacar que anoche sí se produjeron incidentes en esta demarcación. Por ejemplo, en el tramo que comunica Pimentel-San Francisco, específicamente en la estancia, desaprensivos derribaron árboles, los cuales impidieron que el tránsito fluyera de manera normal. Estos fueron removidos por miembros de la defensa civil. Y a tempranas horas, en este municipio, nosotros encontramos muchos escombros en algunas de las vías de acceso que comunican a diferentes localidades. Por ejemplo, hacia la parte sur donde estamos nosotros ubicados, podemos comunicar con Cotuide. Este es el tramo como se le conoce allá más al fondo, en la carretera Lava Cácara, como se le conoce popularmente en esta demarcación. Esto es Comunita Pimentel-San Francisco, sin embargo, esta calle, aquí sí podemos observar muchos obstáculos. Vamos a ver con la persona para ver qué nos dicen de este paro huelgario. Saludos, estamos completamente, amigos. ¿Cuál es su nombre? Por el apoyo de la huelga, pero con eso no hace vergüenza de vivir y de ser chiquitados en la calle. Eso no hace vergüenza. Para que todos los que tengamos pezitos mañana tengan que dar 200. Eso es una vergüenza muy grave. Así no, todo el mundo puso la huelga por así, ¿no? ¿Qué vivieron ustedes anoche los residentes de esta zona? No, 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 no. ¿Se produjeron incidentes, hubo disparos y ese tipo de cosas? No, 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 no. Hubo disparos porque por aquí hay muchos viejos, por aquí respetamos mucho, la juventud que no vive, gracias. Se ha costado todo el mundo trancado en su casa. Gracias, escucharon ustedes a las personas. Vamos a seguir escuchando la reacción de la gente por acá, por Pimentela, de este llamado a huelga, ha comenzado por 48 horas en esta demarcación. Estamos escribiendo una serie de demandas en esta, en la regla de la calle. Mamá, ¿qué tal? ¿Cómo se siente? Este llamado a huelga, ¿qué tal le ha parecido? Ah, ¿qué huelga? ¿Y esto es huelga? ¿Y qué? Este es un robo, un tigeraje. Las huelgas no se hacen así, las huelgas se hacen clascando las entradas de la carretera. No así, enfermando a uno. Yo sufro de la asma y ya estoy a precogestionar con ese coso. Y la galería estaba llenada de vidrio. Oye, porque parece que fue una maldad tirando los vidrios. Como yo vivo sola y no tengo quien me defienda. Oye, eso fue una vagamundería lo que hicieron conmigo. Entonces hubiera la suerte que esa mujer ya lo bajió. Así es que se hace la huelga. Yo no sabía que era así. Es así, ¿no? Eso es lo que hay es robo, tigeraje. Mira una mesa donde la trajeron. Y allá de Alevera y Pai que trajeron esa mesa, los tigres. ¿Por qué no sale la policía atrás de los tigres? Bien, escucharon ustedes. Repetimos una vez más, señores. El tránsito está completamente diezmado acá en Pimentel. Hay que decirlo así. El comercio también prácticamente cerrado. Solo podemos observar una o dos establecimientos comerciales abiertos. No más de ahí, al igual que el transporte público está completamente nulo. Así es que nosotros estaremos buscándolo, llevándole las incidencias de todo lo acontecido acá en Pimentel. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio. Bien, ya ustedes vieron, mis amigos, cómo anda el pueblo de Pimentel, anteriormente conocido como Barbero. El comercio se unió. Sí, cerró y bueno, en el momento del primer reportaje a este ha habido un cambio totalmente radical. Al principio, pues no se veía esto. Ahora, hay algo que hay que criticar y es que vimos en unas fotos, no estaban ahí, pero sí lo mencionó Arizmendi, el tema de los árboles en la calle. No pueden tumbar. Eso no es debido. Paul, tú eres un dirigente y prometiste un paro pacífico. Decente. Decente. Tumbar un árbol en la carretera y prohibir el tránsito por la carretera que unen los pueblos, porque ahí es que tengo entendido que estaba el árbol. Eso es una violación incluso constitucional porque te viole el derecho de tránsito. Y el medio ambiente. Exactamente, dañando el medio ambiente. Así no.